La Fundación Real Madrid trabaja cada día para mejorar la vida de millones de personas. Esta tarde han arrancado, Lucía Eras, las actividades en una nueva escuela sociodeportiva de nuestra Fundación. Sí, es la primera vez que estos chicos de la Fundación Real Madrid desarrollan sus actividades aquí en este polideportivo del Colegio Valdefuentes de Madrid. Un proyecto que se desarrolla gracias a la colaboración entre la Fundación Real Madrid, la Fundación Ana Carolina Díez Mau, y también gracias al apoyo de la empresa farmacéutica GSK. Y es que esta es la única escuela adaptada en la que se desarrolla al mismo tiempo tanto las actividades de fútbol como las de baloncesto y ayudan además a unos chicos muy especiales, menores con problemas y patologías muy severas. Y es que este es un ejemplo más de cómo los chicos, todos los menores y todos los niños, tienen cabida en el deporte, sean cuales sean sus circunstancias o incluso sus capacidades. Para nosotros es un sueño, la verdad que nuestra Fundación, la Fundación Ana Carolina Díez Mau, trabaja para niños con enfermedades neuromusculares todos los días y hacemos un montón de actividades, actividades de terapia con los niños, actividades de ocio, pero esta es que lo une todo, une el poder trabajar con los niños que hagan también un ejercicio físico, trabajar en equipo, toda la parte lúdica y de ocio, y para ellos y para la Fundación es un sueño. Pues mira, pues les estoy viendo súper contentos. Para ellos también el ponerse el uniforme, o sea, la equipación del Real Madrid, para ellos es que es todo como un sentimiento de pertenencia y de orgullo y de motivación. Y también, sobre todo, también hablan con los padres y están muy contentos. Y eso para nosotros es fundamental, que llegue de verdad a los niños y también a las familias y que ayude. Gracias.